Guiando viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte En el rancho del molino un nervio se celebraba Y cuando entró ayer viejito a los partidos rectos Quería jugar dos millones Una pelea extraordinaria Bastante muy disfrutado un hombre se levantó Le dijo reino maldito te quitaré los bocos Me gustaría más tu apuesta Y le doblas el balcón Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo deja los tiros y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En el rancho del molino Ahí tiene eso Ahí tiene eso Ahora se va